De prisa como el viento va pasando Los días y las noches de la infancia Jugan que nos separa sus cuidados Mientras sus manos dejan la distancia Después llegan los años juveniles Los juegos, los amigos, el colegio El alma ya define sus perfiles Y empieza el corazón de pronto a cultivar Un sueño Y brotan como un manantial Las miedas del primer amor El alma ya quiere volar Y vuela tras una ilusión Y aprendamos que el dolor y la alegría Son la esencia permanente de la vida Y luego cuando somos dos En buscar un mismo ideal Formamos un nido de amor Refugio que se llama hogar Y empezamos otra etapa del camino Un hombre y una mujer Unidos por la fe y la esperanza Los frutos de la unión que Dios bendijo Alegran el hogar con su presencia ¿A quién se quiere más si no a los hijos? Solo con ocasión de la existencia Después cuantos esfuerzos y desvelos Para que no les falte nunca nada Para que cuando crezcan Lleguen lejos Y puedan alcanzar esa felicidad tan anhelada Y luego cuando ellos se van Algunos sin decir adiós El frío de la soledad Colpea nuestro corazón Y es por eso Por mí yo que te pido Como le pido a Dios Si llego a la vejez Que estás conmigo